No, no, ya no puedo más. No. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! Es de una tía, pero no sé cuál. Ya, es que yo no me sé el nombre tampoco. Yo tampoco. Amaral. Es de una tía. Dilo otra vez, va. Te escucho. Ah, es verdad. Pero ya. He fallado. He fallado, he fallado. Espérate que empiece. Ah, vale. ¡Ah! La sé. Ecos del Rocío. Puede ser. La verdad es que yo no sé qué valer. Lo ha hecho fatal, ¿no? Hostia, claro, cabrón. No me jodas. ¿Es culpa mía o culpa suya? No, es culpa tuya. ¡Amaral! 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 ¡Eh! ¿Qué? ¿Bien o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Aaaah! ¡Jajaja! 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 Lo sabía yo que era una tía ¡No! ¡No puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡No! ¡Que yo te escucho! ¿Eh? ¿Ese era quién era? ¡Pablo López! ¡Juanes! ¡No! ¡Pablo López! ¡Eh, Pablo López! ¡Eh! ¿Lo han dicho ya? Si Es que estas son más intejos fáciles No me voy a joder Espérate que espérate ¡Jajaja! ¡Alejandro Sam! Oye, coño, ¿Lo has dicho ya o no? ¿Lo has dicho ya o no? Sí, 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 he dicho Alejandro Sam ¿Qué? Pero me eché la canción He dicho Alejandro Sam Vale, joder ¿Era ese? ¿Era ese? Hostia Lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Sí Lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Tengo más culpa yo que tú ¿Era una catalana? ¡Estapa, estapa! No se saca... Era una catalana. ¡Hijo de puta! ¡Esa no puedo fallar, tío! Era una catalana, ¿no? No sabía ni cuál era, yo digo. Sé cuál es, pero no sé el nombre.